Enlace a noticias, luego de conocer el más reciente comunicado de la Unión Sindical Obrera Uso y en el que se manifiesta la intención de avanzar la recuperación de su imagen, indagó con el vicepresidente del sindicato, David Mauricio Gómez, quien explicó los alcances de lo dicho en el mencionado boletín. Desde la Junta Directiva Nacional del Abuso nos estamos preparando para celebrar nuestros primeros 100 años de vida, 100 años en donde han jugado un papel fundamental las comunidades y los trabajadores, en donde de manera conjunta hemos avanzado en la construcción de derechos laborales, en la construcción de derechos sociales, pero además en defensa de la soberanía nacional. Para esto nos estamos preparando desde adentro, no solamente en la recuperación de la plataforma de lucha de nuestra organización sindical, sus principios ideológicos y políticos, sino también en las instancias internas que tiene la organización sindical. Uno de los primeros cambios tiene que ver con la inclusión de la mujer en la dirección del sindicato. Por esto el 17 y 18 de agosto realizaremos las elecciones de negociador para la convención colectiva de trabajo que debe iniciar en diciembre, pero además nos estamos preparando para que en la última semana de noviembre del presente año se realicen las elecciones de todas las instancias sindicales, en donde van a jugar un papel fundamental los trabajadores de las distintas nóminas, trabajadores de ecopetrol directos, trabajadores contratistas, identificando y votando por los dirigentes de su preferencia. A estos trabajadores los estamos invitando a elegir bien, a elegir dirigentes que representen realmente sus intereses y que defiendan los intereses de las comunidades. Otro de los retos del abuso tiene que ver con la elección de sus voceros para lo que será la nueva discusión de la convención colectiva de trabajo con ecopetrol.